Hola amigos, te habla Elsa del Grupo Tres Dedos, te habla Maikin, el baterista, te habla Sobrina, la bajista, te estamos invitando en nuestro tour, vamos a estar en Sabanas, Agosto 31, en Palenque, Rodeo, Nightclub, venga a compartir con nosotros y muchos otros talentos, vamos a estar de lo más fondo, de lo más divertido, mantente en contacto con Grupo Tres Dedos.com o Googleanos o Youtube, lo que tú quieras, estamos en tu página, somos el Grupo Tres Dedos.